Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí a Let's Play Castlevania Sinfonía de la Noche Vamos a continuar aquí en la Reverse WoW Fraps otra vez, que te amite En la Reverse Cavern Vamos a ir a donde nos hace falta mapa, que de hecho es ahí en la Royal Chapel ¿Y si es aquí? No, es en la que sigue Aquí abajo Ok, yo sé que me tardé bastante en subir algo, pero ya saben, cosas Otra vez el Fraps, maldita sea, odio el Fraps Esa sí a mi derecha Ups Uff, no manches De hecho ya no me traba cuando se quito Wow, de repente tiene unos tirones Y eso no está chido Tengo que esperarme Tengo que esperarme bastante a que se abra What Ah, se me había olvidado Bien Iba primero a eso, pero Bueno Esto sucedió porque Esto sucedió porque ya tenemos todas las reliquias O más bien Todas las partes de Vlad Que son el corazón La costilla El ¿Cómo se llama? El diente El anillo Y el ojo de Drácula Entonces Por eso se abrió esa puerta Pero Yo lo que quiero es que se abra este ángel de aquí Para ir a conseguir ese Ese fucking recuadro que me hace falta Y ya ir a A ir a la parte final del Uy, canijo ¿Qué pasó ahí? What the fuck? Ir a la parte final del Del juego de Castlevania Al menos con Alucard Porque Si bien recuerdan Hay una Hay una segunda historia Por así decirlo Que se juega con Con Rickster Y esa es la que quiero sacar Porque también pienso jugarla Es por acá Pienso jugarla Este Completando Como sea O sea Tampoco me voy a aventar Todo el Todo el juego Como aquí Con Alucard Porque Pues bueno Sería un poquito aburrido Digo yo Yo pienso que sería lo mejor Nada más correr Vencer a Drácula E irnos Que Supongo yo Es algo difícil ¿No? Porque Ya saben What? Le estoy dando muchas vueltas Era de este lado Quédate a mí Ya para empezar Con algo nuevo Que tengo de hecho Y unas cuantas ideas De qué es lo que quiero Así que Así que creo que Lo más conveniente Sería eso ¿No? Sería terminar rápido Castlevania Sinferia de la noche Para Adiós Haggard Oh shit De la de este lado Ah gracias No me pegó Es todo por arriba Sí Ah caray Cámara Pierden su vida Muy rápido Astia Se me fue el dinero Uy Azagal Se llama Azagal No No Haggard Haggard es este Un monigo de Oh fuck Es un monigo de Mighty 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 ¿Cómo se llama ese juego? Es un juego viejito Fury Blade Ah bueno Fury Blade Se llama Este Perdón Fatal Fatal Fury No me acuerdo Es un juego Este Donde sale El río En pequeño Y cosas así De un juego viejito Viejito De Nintendo Creo No recuerdo muy bien Honestamente Pero allá voy Me escapo A todos estos Méndigos Y hay que tener cuidado Vamos Vamos ¿Cuáles? Son estas mismas Balloon Pots Algo así ¿Cámaras? Si es en este Márele Méndigo Ok Entonces es aquí abajo Donde me hace falta Un mísero recuadro Que es este Justamente Así que Bien Podemos trasladarnos Rápidamente Usando el Transportador Que está aquí Para irnos de volada Y no perder Más tiempo Wow Vean nada más Cómo se ve Mi Ajá Lo bueno es que Uff Tengo muchísimo Muchísima Este Energía Como para Pegarles A todos Mofocas Ok Ahora sí Vamos directamente A luchar Contra El fucking Grágora Nada más Quería ese recuadro Porque de hecho Es el único Que me hace falta De todo el mapa Ya conseguí Todos los Cuartos secretos Las habitaciones Más bien Las áreas Secretas Como la ¿Cómo se llama? Como el El Cementerio El underground Cemetery Por eso ya puedo Pegar con mi Gas Echarme unos pedacos De canción Bien buenos Así que Uff 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 Y entonces Ya estamos cerca Cerca Sí, sí, sí Cámara Ok Entonces Ahora sí Vamos a subir aquí La parte Que nos hace falta Es aquí Heart Refresh Y aquí tenemos Un punto de guardado Vamos a guardar De una vez Porque no confío En mí mismo Que de hecho No es como Que vaya a morir Muy rápido ¿Sí? Vamos hacia arriba A pelear contra El empalador De gente Y pues bueno Igualmente Aquí hay dos Dos formas De subir Que son Esta Y la del otro lado Que de hecho Lo que voy a hacer Va a ser Va a ser Ver esto Primero Y luego Guardar Y está planeado Para como Para que no No trates De ingresar Ilegalmente Sin este No Sin el ¿Cómo se llama? Sin el Elevador Elevador lento Por cierto No me late El elevador Está más chido El del autor Igual Que te deja caer Con todos Los gúmaros Del mundo Ok Entonces En teoría Nada más Nos faltan Nos falta El puntito Del centro Que es donde Se encuentra Alucard Digo Alucard Ese soy yo Que torpe Donde se encuentra Mi padre Mi padre Vlad Tepes Drácula Así que Vamos Vamos a por Él Y primero Tenemos la Pelea Contra Shaft Claro Al Belmont I am The dark Priest Called Shaft This world Must be Cleansed In the Forge Of Chaos Chaos Why did You make Belmont Lord Of this Castle For Centuries Vampire Hunters Have Defeated Evil With Holy Power But If Two Vampire Hunters Were To Fight Each Other But Belmont Power Supreme Among Vampire Hunters None Other Could Define Exactly That's why I Reboved Him As a threat By Making A Gidio Camera FRAPS But Your Plan Has Failed Has It Indeed We'll See What Happens After I Destroy Your Weak Human Side Cámara Chavo No Te Pongas Al Burro Con Las Patadas Es Inmune A Este Ataque Pero Tengo La Poderosísima Chris Aegrin Oh Si Junto A Los Decepticons En La Luna Del Heaven Yo 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 Y Oh My God Ah Rayos Me hubiera Salido Igual Que Hace Años coffee Ah, casi me sale Indeed Nope La voz que le pusieron está increíble Iba a ser muy... Wow, eso sí es caos al fondo, veanlo más Creo que también es inmune, sí Au, ¿quieres morir rápido o quieres morir lentamente? Demofoca Yo sé que usted es... Yo sé que usted es mi padre, pero... Iros a la burger Au, sí me pegó Entonces, rápido o lento Quiero quitar ese caos que está ahí al fondo No manches, se ve horrible Uy, 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 uy Vamos, muerto ya No manches, aguanta los trancazos Yo pensé que iba a... Ahí está, entonces Aguantó buenos trancazos, eh Sí, aguantó buenos, buenos trancazos Desde que has perdido la capacidad de amor Eh... Ah, ah, sarcasm O qué profeta es para un hombre Si él ganó el mundo y pierde su propia alma Ah, que hubiera querido ver esta batalla en... Ah, que hubiera querido ver esta batalla en... En la serie God damn it Ah, ya no me dejó convertir Maldita sea Pli, 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 pli Vámonos Bien Eso fue todo Adiós, Castelvania Oye, ¿y dónde está el otro castillo? What the fuck? Yo peleé en el que está invertido Eso es un vil robo Con el poder de la fucking luz Diosito dice Dame mi castillo de vuelta Jebusito Al menos no se cayó al piso Como en el primero Bien O mal Oh, lo hicieron Pues claro, mija Soy un fucking vampiro Ah, estoy acostumbrado Oh, rayos, eso lo leí en algún meme Alucard ¿Qué harías de ahora? El sangre que flota en mis veins Es cursa Sería mejor para este mundo Si me hubiera desaparecer Para siempre Wow ¿Dos veces? Sí Oh, Dios mío Alucard ¿No quieres ir después de él, María? Déjame solo Dice Nada más un par de oraciones Y ya sé No manches De Arladi Uh, se detuvo en el En medio como Patricio Así que bien Eso fue Rápido Voy a cortarlo Porque no sé si Haya Derechos de autor Así que aguanten Ok, ahí terminó Ah Ah Cámara Konami Bien Eh Luego de Luego de todo esto Que acabamos de hacer Podemos empezar Una nueva partida Que es justamente Como voy a empezar Ajá Ok, clear Clear Ok, quiere decir Que puede iniciar Uno nuevo Y para jugar Con Richter Lo que tenemos que hacer Es Escribir su nombre Para poder jugar Con él Nos saltaríamos En este caso La parte del 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 ¿Cómo se llama? Del intro Y de hecho Ahí está Tenemos a Richter Y pues bueno También podemos Este Uh, no manches Se la rifa Este men Eh, también se hace Aquí el glitch El glitch De la música La diferencia Es que este men Es súper poderoso Así que Creo que pasarlo Va a ser Muy muy rápido Solamente voy a llegar A un punto de guardado Para después Mostrarles Un detalle extra Que se puede hacer Aquí Una vez abrí No Este men es humano No necesita Esas cosas Lo que no me sé Hacer es ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que tiene un ataque Bien chido Con una cruz Bueno, con un cuchillo Ese mero Ese Oh shit Ya sé cómo hacerlo Miento Miento Uh, no me va a salir Va a estar bien difícil Oh mira Aquí no salen esos men Yo pensando que Si van a salir Los Los mecos Esos que Espera Ese es muy bueno Sí Mejor me lo quedo Los que tienen cuchillos Y el boomerang No recuerdo Cómo se llaman Y pues Como este men No utiliza nada de eso Más que su vampire hunter Vampire killer Perdón Lo único que salen Son corazones Y este Pues bueno No hay mucho que hacer Por aquí Así que bien Lo voy a dejar hasta aquí Los veré en la siguiente parte De Let's Play Castlevania Sinfonía de la Noche Vamos a continuar Con Richter Va a ser más sencillo Hasta eso Tiene ataques Muy 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 fuertes Y pues bueno Voy a Sobre explotar Ese ataque Del agua bendita Ya saben Que cuál es Ese mero Hace muchísimo daño Así que bien Los veré en la siguiente parte Ya para concluir Con este Fucking Let's Play Quizás haga un Long play con Richter No lo sé Nos veré Hasta la próxima Para averiguarlo Chau No lo sé No lo sé No lo sé